¡Uy! ¡On, amigo! ¡Por favor, abre la puerta! Abre la puerta, corazón, que tu marido ya llegó Abre la puerta, corazón, que tu marido ya llegó Al futuro, representante, Andrés Arturo Fernández La renovación, en serio ¡Ojo con lo que viene! ¡Vamos mis muchachos con todo! ¡Oye, yoño Elía! ¡Valente con la yoño manía! La mujer de mi vecino ya me tiene casi loco La mujer de mi vecino ya me tiene casi loco Ella se hace su mala fortidad y yo me he muerto ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡El ojo, muchachos! ¡El ojo! ¡No se han mal pensado! Marieta peleó con Goyo porque dijo en una fiesta Marieta peleó con Goyo porque dijo en una fiesta Yo soy traiga del reo, yo y del mono, chaval ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡German! ¡La listo! ¡Y yo suena! ¡Adelante, muchachos! ¡Je, je, 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 je! Para mi hermano Leonardo Macías en Barranca Bermeja Las chicas están contentas en la discoteca Mujeres bien contentas en la discoteca Y vienen cantando un coro Un coro que está de fiesta Y vienen cantando un coro Un coro que está de fiesta El coro dice así ¡Juego con todo! 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 ¡Juego con todo En casa, club, 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 club Se acabó Ahí ¡Suscríbete al canal!